Los casos de extorsión en Ecuador van en aumento. En esta última semana, propietarios de bazares y farmacias han sido las víctimas de este delito. En el sector de Mucholote 1, al norte de Coyequil, sujetos dejaron un taco de dinamita en los exteriores de un bazar. El hecho ocurrió luego de que la propietaria del local se negara a pagar 3 mil dólares a los extorsionadores. Sí, una en la cual me decían que era para que les dé un valor y ya con ese valor no me iban a molestar. ¿El valor de cuánto estaríamos hablando? 3 mil dólares. ¿Y en qué plazo? ¿Qué le dijeron? Que era inmediato. Inmediato o si no, ¿cuál era la amenaza? Que iban a atentar contra el local y contra mi familia. ¿Y el día de mañana qué va a hacer? ¿Va a abrir el local o cómo se va a sustentar de hora en adelante? Pues no podría abrir el local porque igual tengo que cuidar a mi familia y a mí misma. Y de ahí buscar otro sustento. De acuerdo a la Fiscalía, las ciudades de Guayaquil y Quito son las que más casos de extorsión registran. En 2021 en Guayaquil hubo 425 casos de extorsión. En 2022 la cifra aumentó a 1.267 casos y en lo que va del 2023, 401 casos de extorsión se registran. Mientras que en Quito en 2021 hubo 560 casos de extorsión. En 2022 la cifra aumentó a 1.014, mientras que en lo que va del 2023, la cifra es de 246. El jefe de operaciones de la UNASI asegura que este delito cada vez encuentra nuevas modalidades como las denominadas vacunas, que en los últimos meses se vienen acentuando en nuestro país. Hay que diferenciar de que la extorsión no solamente es la de modalidad vacunas. La extorsión tiene tipología en cuatro modalidades que nosotros las hemos identificado operativamente. Hay que aprender a diferenciar la extorsión virtual de la extorsión común y de la extorsión por vacunas. Y es así que en lo que va del 2023 se han registrado 397 casos de extorsión bajo la modalidad vacuna a nivel nacional. Solo en enero de este año hubo 126 casos, en febrero 110 y en marzo la cifra aumentó a 161 nuevos casos de extorsión modalidad vacuna. De acuerdo a la Policía Nacional se han realizado 28 operativos sigilo dejando 62 personas detenidas y cuatro armas de fuego decomisadas. Las autoridades policiales insisten ante la ciudadanía que denuncie al 1-800-delito. Para que nos haga partícipes de cualquier situación delictual referente a la extorsión que puede estar siendo víctima y no se lleve ese problema a casa adentro. Esto mientras que propietarios de locales comerciales optan por cerrar sus puertas por miedo a represalias.